Estás en la señal internacional de Saber Sin Fin Punto Com Platicando con el ingeniero Jaime Juachilo Estamos platicando también con respecto a las enseñanzas de otros ingenieros que han marcado su vida profesional, sobre todo en la parte de estructuras Ya los mencionamos en el bloque anterior Y bueno, en esta situación, en esta pregunta que le quiero hacer, ingeniero Jaime A partir de estos prototipos de ingenieros ¿Cuál ha sido ahora lo que usted puede dejar? O lo que le dejaron a ellos para que usted tuviera una situación o un avance tanto profesional, personal sobre todo también Y que nos ha dejado también un legado importante para nosotros Los que actualmente estamos en la parte contemporánea de la ingeniería civil Pero obviamente usted ha tenido, gracias a ellos Ahora una enseñanza también que usted puede desarrollar a lo largo que ha tenido estas etapas Así es, la enseñanza ya a nivel profesional La fui adquiriendo dentro del despacho del último que mencioné De José Manuel Fernández Herrera José Manuel Fernández Herrera llegó a finales de los 60's Venía de haber estado trabajando en una compañía de concreto presforzado Más bien de presforzado Él había sido allá calculista, diseñador estructural De estructuras de concreto presforzadas Una técnica que se venía desarrollando Y que él vino dentro de esa presa a presforzar Dirigir los trabajos del edificio Ayes Que está aquí en la 2 Poniente y el 5 de Mayo Así es Y otro edificio de la Avenida Juárez Que es presforzado Técnica novedosa, técnica de avanzada En ese entonces Exactamente Que es el edificio Lastra Que está en la Avenida Juárez Ok, sí, sí, sí Es un edificio que ahí está Y lo mismo el Ayes del Centro Han comportado perfecto ¿Cuál cree que se haya… Bueno, para que nuestro auditorio conozca ¿Qué es el concreto presforzado? Sí, el concreto presforzado Viene a ser el mismo concreto reforzado El reforzado es el concreto Que para soportar las tensiones por flexión, etc Se le adhiere a la piedra artificial Que es el concreto Un acero para que absorba la deformación por flexión Y a eso se le llamó Y siempre se utilizó como concreto reforzado Entonces Estudiosos, como siempre Investigación Logran Perfeccionar el concreto presforzado Que consiste en utilizar el acero Pero no para que trabaje Con su resistencia Sino darle una tensión A la cadavarilla Para soportar las cargas de servicio y de falla Entonces, eso es lo novedoso de eso Se dejan colados ciertos torones Dentro del alma En las zonas donde va a haber flexión Que no resiste la piedra artificial Que es el concreto Se tensan Se tensan Y esa tensión Logra una compresión del elemento estructural Y esa compresión Le da la resistencia a la flexión Es una maravilla ese trabajo Con eso se conseguían Construcciones de secciones más esbeltas Que gustan mucho a los arquitectos Si los arquitectos Pudieran tener una placa como techo Sin que se vieran columnas Y traves estarían felices Porque lo que ellos diseñan En el espacio interior Arquitectónicamente Pues sería una maravilla Por eso vemos que cada día Crecen los espacios Hemos visto que el acero Ha logrado Que se salven grandes claros Con estructuras Como en los estadios Y los mismos edificios Pero, bien Quiero volver a lo del concreto Porque José Manuel Fernández Ya traía esa técnica Y aquí diseñó muchos edificios Eso hace que uno Lo admire más Y querer aprenderlo eso Entonces ahí me desarrollé Casi 10 años En el despacho consultor De José Manuel Fernández Y después de haber sido Mi maestro de concreto Resforzado en la UAP Pasé a ser su empleado Como dibujante De planos estructurales Y así me inicié Me fui iniciando Hasta que Actualmente Me dediqué Ya llevamos 35 años Ya 40 De actividad profesional Sobre esto Y finalmente Aquí en el colegio José Manuel Fernández Se convirtió en mi amigo Se complementó Toda una etapa De colaboración Admiración A esa persona Sí Y que también Pues le dio Un prestigio enorme Al colegio De ingenieros Y sobre Respondiendo a la pregunta Pues lo que hemos hecho Por la ingeniería estructural Es este Trabajar Hacer diseños Conscientes De que Estando en una Zona de riesgo Sísmico alto Lo estamos sintiendo Últimamente Con más frecuencia Lo vimos Y lo sentimos En el 85 Y el 99 Que fue Especialmente Por las características De Del evento Sísmico Que dañó El centro histórico A las estructuras Rígidas Entonces Regreso Y le comento Es eso Lo que hemos hecho En estos últimos años De nuestra actividad Algo que me gustó Para el colegio De ingenieros Es haber participado En el 99 Con las evaluaciones Rápidas Que se requerían Ese sismo Fue Tremendo Como ahorita Lo que mencionó De Nepal Es triste Es igual Que el 85 Es triste Que pase así Y siempre Pega Y daña A las Zonas Pobres En el 99 Nosotros Los ingenieros Estructuristas Inmediatamente Nos Fuimos a ver Que pasaba Con las propias Las que hemos diseñado Y después A los hospitales Y así anduvimos Todos Se unieron Todos los demás Colegas También arquitectos Se unieron Y se sumaron Porque ese sismo Rebasó a la ciudad A todos Rebasó Autoridades Grupos civiles Todo Y el colegio Estuvo presente En ese tiempo El ingeniero Presidente Del colegio Era Otro estructurista Felizmente Que era José Manuel Cuatlayo Y entonces Él Siendo maestro En la universidad Popular Pues también Este Colaboró mucho A que el colegio Coordinara Esos trabajos De evaluaciones De estructuras Rápidas Ver cuál estaba Totalmente No habitable Que había que Destruirse Apuntalar Etcétera En eso Yo me sentí Muy Como en mi Etapa De escuela En la universidad Ingeniero ¿No? Gocé Mi ingeniería Estructural De poder Ir y decir Tal Esto El otro En forma Cualitativa Claro Tiene más Bueno Me imagino Que debe De ver Los resultados Aquí Haciendo un poco De memoria Más o menos Cómo Cuántos dictámenes Se pudieron Procesar En ese Entonces Cuántas Casas O cuántas Edificaciones Prácticamente Pues se tuvieron Que hacer Apuntalamientos Etcétera Otras Y me acuerdo Que si Se tuvieron Que destruir Totalmente Pero Más o menos A grosso modo Una estadística Que tengamos Que usted recuerde A lo mejor Pues obviamente No tenemos La fuente Al 100% Pero Para tener Una idea De aquí A todos Nuestros amigos Que nos están Escuchando Si El colegio Tiene una memoria Digitalizada Con un programa Que hizo Otro connotado Ingeniero Joven Que es Gerardo Corona Gerardo Corona Se ha mostrado Ya en análisis Y ya Después En diseño Estructural Con un programa Que todos Los estructuristas Se llaman Los primeros Fueron El conocido Como Map GC Y actualmente El que se llama ECO Es un programa De análisis Y diseño Estructural Es completo Ese programa Hecho por un Joven Ingeniero Poblano Que se fue A Especializar A Francia Y regresó Hecho Un buenazo En análisis Estructural Y precisamente Llegó A colaborar Con José Manuel Fernández Herrera En su despacho Y ahí Empezó Él A desarrollar Programas Internos Para el despacho Y ya Después Libre Como Estructurista Y consultor En computación Desarrolló Un excelente Programa De análisis Y diseño Estructural Tan completo Como los Americanos SAF STAT Etcétera Todos los que había En su momento Y existen Actualmente Es una Aportación De un Ingeniero Poblano Egresado De la UAP Miembro Del colegio Que ojalá Lo inviten Él Tiene mucho Que decir De su trabajo Es otro De los Jóvenes Que Son miembros Del colegio Que le dan Ese prestigio Entonces Volviendo A eso Esa es Mi parte En el Ambiente Profesional Como consultor En estructuras Tratando De querer Ser cojo Como Manuel José Manuel Fernández Herrera Y Haber Colaborado En el 99 Con esa Respuesta Rápida A lo Que Pudo haber Sido Más Doloroso Si ese Sismo Se extiende Un poquito En segundo Hubiera Destruido La ciudad Fíjate Ingeniero Que Estamos Trabajando Mucho Ahorita Bueno El consejo Directivo Yo soy Aquí nada más El portavoz De las Situaciones Que pasan En el Colegio Actualmente Va A empezar Junto Con Con La parte Del gremio La construcción Los dictámenes Estructurales Para Ciertos Lugares Del centro Histórico Trabajando Con El Instituto Nacional De Antropología E Historia Precisamente Con esto A lo mejor No es Ya después De que Pase El sismo Y ver Que es Lo que Se puede Hacer Si no Es Anteponerse Ante Las Circunstancias Y ante Ciertas Cosas Que También El Tiempo Ya estamos Hablando Del 99 Aquí Ya casi Son Más De 16 Años O Vamos Para 16 Años 14 15 Años Lo que Lo que Se va a Hacer Es Que el Colegio Precisamente Los Estructuristas Hagan Diferentes Dictámenes En Diferentes Lugares Dentro Del Centro Histórico Ya sean Edificios Públicos O sea Edificios Privados Donde El Colegio Y en General El Gremio Van Hacer Estos Dictámenes Con De acuerdo A ciertas Especificaciones Entonces Seguramente Pronto Lo van A estar Llamando Ingeniero Para Que También Se sume A esta Cuadrilla De Ingenieros Estructuristas A dar Una Evaluación Una Valoración Dentro Del Primer Cuadro Del Centro Histórico De Puebla Entonces Pronto Usted va A tener Noticias Recuerde También Esas Épocas Que Usted También Hizo Los Dictámenes Que Pues Muy bien Muy Atinadamente Seguramente Lo usted Está Haciendo Vamos A nuestro Siguiente Corte Comercial No se Vaya Estamos Aquí En La Civilidad De la Ingeniería Estás En La Señal Internacional De Saber Sin